Las parejas Esperaba con ansia una cita de amor Todo era ilusión, fantasía y placer Pero un alma sufría y era aquella mujer Porque un hombre dejó en su boca sensual Una huella maldita en un carnaval En la noche misteriosa entre el humo y el charapá Muchachos haciendo ruedas repetían este caratal Mascarita pispineta que detrás de tu antifaz Hay dos ojos misteriosos que embellecen tu disfraz Mascarita que palpitas todo el año en tu balcón Y sin querer se marchita tu alojado corazón Escondida entre el bullicio de la negra carnaval Vas en busca de un cariño que jamás alcanzará Las parejas bailaban al compás de su amor Y los huellos roncaban una vieja cara Entre tanta alegría y solo un corazón Esperaba con ansia una cita de amor Todo era ilusión, fantasía y placer Pero un alma sufría y era aquella mujer Porque un hombre dejó en su boca sensual Una huella maldita en un carnaval En la noche misteriosa entre el humo y el charapá Y los muchachos haciendo ruedas repetían este caratal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!